Muy bien, soy un enlace que está en el canal que hace 2 minutos. Uy, es muy bien para que el canal no se puedan darles nada. Si les puedes ver, te pondrán un canal que te gustó. ¡Cantando! ¡Estoy bien, estoy muy bien! Si, no, no, estoy en ningún video. Aquí, no estoy en ningún video. Mucho bien, si te gustan mucho más. Pero, si tú te gustan mucho, no te gustan mucho. No te gustan mucho. ¡No te gustan mucho! Estos sonidos y no te gustan. ¡No te gustan mucho! ¡No te gustan mucho! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!